En el que participaron poco más de 200 diputados, la Cámara Baja de Argentina ha aprobado un proyecto de ley muy controversial de penalizar el aborto. El resultado de la votación fue apuntadísimo, 129 a favor y 125 en contra. Y ahora el Senado deberá refrendar el texto para que se convierta en ley. El proyecto de ley fue impulsado por la campaña nacional por el derecho del aborto legal, seguro y gratuito una organización creada en el año 2005 que establece la despenalización del aborto hasta las 14 semanas de gestación lo que convertiría a Argentina de aprobarse esta ley en el país más avanzado en la legislación del aborto en Sudamérica. Hasta ahora, el aborto está despenalizado en Argentina en casos de violación o riesgo para la salud de la mujer. Aunque no hay cifras oficiales, algunas estimaciones indican que unas 450.000 mujeres abortan anualmente en el país vecino. Sin dudas, este tema fue de impacto internacional, ya que los comentarios y hasta la preocupación de algunos internautas paraguayos no quedaron atrás. Y vos, señora, señor, ¿cuál es tu postura acerca de este tema? ¿Estás de acuerdo? ¿Y en qué circunstancias podés contarnos a través de nuestras vías de comunicación? Bueno, la cosa es muy fuerte, estar recordando con el aborto suena muy fuerte, realmente, y la idea no es esta, tiene que debatirla. Atirable el debate de la sentina, yo quería seguir haciendo, diciendo, bueno, no duermo, no duermo, pero puede ser realmente a un nivel increíble. Aquí estamos con la querida Clara Rosa de Liardón. Hola, Clara. Hola, buenas noches. Yo no, yo pensé que quedé hasta las 10 de los cuartos, hora que terminó la votación. Bueno, Clara Rosa, abogada, muy conocida, toda la vida recurrimos a ella para todo, trabajó años y añades con el tema de puñal. Y al lado de muchas mujeres padeciendo y sufriendo de todo, ¿verdad, Clara? Sí, indudablemente, y eso te da una dimensión muy diferente de la que se puede tener así, leyendo o con que te encuentren, cuando estás en contacto con la vida. Bueno, la primera invitada es Gabriela Vergara, ella es representante de la Federación de Vida y Familia, Movimiento de Mujeres Ciudadanas Activas. Hola, Gabriela, buenas tardes, muy buenas tardes, muy buenas tardes, panelistas y panelistas. Bueno, la cosa es, uno dice, ¿está, depende eso o no al aborto del materno o mal la vida aquí? La verdad que la vida la defendemos todos, ¿verdad? Y más la vida de tantas mujeres que mueren de manera clandestina, siendo siempre fijados un culetán, un aborto en cualquier lado, ¿no? Así es, pero nosotros también creemos que hay que tener un primer nivel de discusión donde se habla de la muerte. Es como un eslova, ¿no? Mila mujeres mueren en clínica por aborto. No, eslova no hay que tener un eslova. La realidad también aparte de ser un eslova. Sí, pero es una eslova. A fuerza de repetición, entonces, una una uva un poco más profunda. No, 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 no. Hay que ir a otro nivel de discusión, que es, por ejemplo, el tema de estos lobbies que hacen presión. No vi el equipo de presión, o sea, en el Parlamento, de dónde viene y cómo está también financiado por la International Plan for Foundation, por ejemplo. Que en la IPPF donó 5 millones de dólares para esta campaña provolta en Argentina. Esta es una organización que es un lobby ante el Consejo Europeo y el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. No podemos hablar de los lobbies que quieran y de los millones de dólares que quieran. Acá mueren y en muchas partes el mundo mujeres porque no saben a dónde ir para hacerse. Y además qué suerte, y además qué suerte que haya gente del mundo internacional preocupada por la salud de las mujeres. A mí eso que me decís, que no lo sabía, te confieso, le parece maravilloso. Le agradezco al IPPF, o como se llame, porque significa que le interesa la vida y la salud de las mujeres. Me parece fantástico. ¿De dónde sacan la gente estadística? No, 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 las estadísticas de aborto clandestino, ¿de dónde se sacan? La mayor parte de las mujeres se hacen abortos con misoprostol. Y después van a los hospitales con complicaciones por abortos con misoprostol. Esa imagen así muy tétrica de la mujer, siendo desangrada por una partera espírita. Es relativo, es decir... ¿Relativo o no? ¿Por qué? Yo te voy a decir una cosa. Ustedes no tienen ninguna pesa mentira. Yo te voy a decir una cosa. No somos cuatro con dos. Te quiero decir, te quiero decir. Cuatro con dos, ocho, 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 ocho. Pero vi otra persona en vital, no sé por qué no vino. Pero yo te quiero decir una cosa. No te quiero decir una cosa. No es que no tienen que morir, ley de 50. Y los niños son fetos. Los niños son fetos. Los fetos son fetos. Y no podemos llamarles niños. No podemos llamarles niños. O sea que son... Esa es una manipulación. Llamarles vida, llamarles vida. El IPPF le llama bolsa de células. Y que le llame como sea. Son fetos. Pero acá estamos hablando que es un delito. ¿Por qué es un delito? Porque el derecho de la madre a decidir es inferior al derecho de un ser humano a vivir. Entonces cuando el derecho de alguien a matar es superior, ¿de qué derecho a vivir? La chica de 16 años que está dudando si ha abortado o no, va a pensar 50 veces antes de hacerse un aborto. La chica de 16 años que está dudando es inferior al derecho de la madre a decidir es inferior al derecho de la madre a decidir. La chica de 16 años que está dudando es inferior al derecho de la madre a decidir. ¿Eso cómo? Para que entiendan... No, no, no. Para que entiendan... No, no, no. Es que no es una causa. No, no, no. Eso es manipulación. No, no, no. Es que no es la ley. Es que el chico puede matar si accidentalmente muere el chico haciendo un procedimiento que estará en la vida a él no es el niño. No es cierto. Bueno, si se hace otra forma, otra forma. No, esperamos un segundito. El Código Penal en su última modificación establece que en los casos en que esté demostrado el peligro de día de la muerte de la madre, el aborto es legal. Este es de 4 semanas, 10 semanas, 12 semanas o 30 semanas. El aborto es totalmente legal en el Maraguay por un artículo del Código Penal. Que no lo sepa, es diferente. Entonces, por favor, no metas. Es de 8 a 7 meses. Pero esperanme, eso es otra cosa. Otro meden otro cosa. Aquí hay que establecer dos semanas o feta. De 15 semanas o feta, es un feta. De 15 semanas o feta. Esperen, comencemos un poco. Vamos acá. Bueno, estadística del Maraguay. que no era un niño y un chico por nacer no es un chico, es un peto pero ustedes yo ponete a vieron por ahí disculpenme, es un niño no es un niño, por favor todos fuimos y no sabéis que no es un niño no vamos a estar acá vos sabéis que no es un niño pero la cadencia dice peto o dice niño es un hombre y el córdico de la vida vamos a pasar No es perder el tiempo, pero no cuesta por favor, es la vida. ¿Quién va a defender a los fetos? ¿Cómo llamar a los fetos si quieres? No vamos a llamar a los humanos. Sigue siendo un ser humano y alguien le va a defender. 23 horas se mató en Argentina. En Paraguay se habla de 9000 egresos al año por abortos de distintos tipos. Eso quiere decir que las mujeres salen viviendo y colando al hospital, 9000 al año. Y 24 muertes en 2016 por aborto, en todo el año 24 por aborto. ¿Qué te parece? Porque son justos y hay plata para financiar el aborto. Y la gente aborta con misoprostol y la mayor parte. ¿Usted no conoce a una mujer que murió por aborto? Yo sí, yo sí, yo sí. 24 no. Vamos a instalar Paraguay de discusión porque viene la moda argentina en Argentina. Vamos a instalar por por esta víctima o vamos a instalar la misma situación. Yo te pregunto una cosa en serio. O sea, que si son 50 las mujeres que abortan o las mujeres que mueren es importante. Pero yo creo que una, una persona que muere... La gente muere, la gente muere asaltándonos. Bueno, espera. Si vamos a irnos por el soldado, no, no, no. Vamos a lealizar a la soldado. ¿Y cuántas mujeres mueren por feminicidio? 54 el año pasado. Y feminicidio. Todo eso lo que se da por feminicidio se le da una reprobación. Y todos los otros problemas que hay. Todo está parado para enfocarnos ahí como si fuera la mayor desgracia. Y que se le ha tocado financieramente por la mayor desgracia. Hay cosas mucho mayores a las que no se le da atención. ¿Qué, por ejemplo? Otra causa de muerte, de hipertensión. No, 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 no. Daniela, hablemos de hipertensión ni nada. Bueno, pero ¿por qué se le da atención a los demás? Ahora vamos a decir que... Ya te vieron a hablar de hipertensión. Las actrices ni siquiera dan la cara para hacer su campaña, por favor. Por favor, claro que dan la cara, dan la voz, dan todo. Y hicieron una... Y no dicen, yo aborté permanentemente. ¿Acá nadie dice eso? Anoche, anoche le escuché a una señora que se llama Silvana no sé cuánto. En donde dijo, yo tengo tres hijos, soy mamá de cuatro hijos más, soy católica, humana, practicante. Me fascin... Espera, te cuento lo que dijo. Yo aborté cuando tenía 23 años de hijo. Aborté yo ante mí y por mi decisión. Sin embargo, tuve tres embarazos queridos. ¿Qué? ¿Me dejas terminar? Tres embarazos queridos que los perdí y eso los lloré. Esos tres embarazos que los esperé y los planifiqué y me ilusioné con ellos. Para mí fue una tragedia tener esos abortos. ¿Crees que te fuese en mi casa? ¿Tú te fuese en mi casa? A ver, Gabriela. ¿Qué te fuese en mi casa? ¿Qué te fuese en mi casa? Bueno, sí. Yo me embarazé a los 21 años. ¿Verdad? Y fue un embarazo no planificado. Bueno, por unos instantes pensé abortar. Si tenía una clínica y era legal el aborto, mi hijo que ahora tiene 10 años no existiría. Gracias a Dios no era legal el aborto. Porque el hecho de que sea legal y el riesgo me hizo pensar muchísimo y ponerme mal y evitarlo. No tenía un peligro, no estaba decidido y chao. Ah, no, 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 no. Porque cambia el concepto social de la muerte. Cambia la idea que tenemos sobre la vida y la muerte. Cuando el derecho a la vida no está estipulado. Desde la concepción cuando no está estipulado todos los otros derechos se han quebrado. Desde el momento. No solamente eso, sino que el derecho a la vida no tenemos nada. La Constitución Nacional es el artículo 4, dice que se respeta la vida desde la concepción coma en general. Que es lo que dice también la Convención de los Derechos del Niño del 89, correcto. Ese coma en general es el que posibilita que nuestros países hablen de aborto porque la coma esa te está dando la salvedad, la opción de que vos puedas tener presupuestos que te permitan el aborto. Demostrame. Además robármese a gente que me hace que la muerte para robar un problema. Demostrame si a gente me hace que el problema mayor a otros. Demostrame con estadística que hay un problema mayor a los demás. Estamos hablando mayor a otros. Estamos hablando de este tema en este momento. Hay cosas gravísimas por supuesto que sigas. Pero antes que fue un hombre ya estaba haciendo el que yo en televisión, Gaby. En los años 50 ya se estableció que iba a haber una política de desmolación. Pero no venía que es moda ni que está poniendo la Argentina. Claro que está bien, no es el cuerpo, estamos doblando de eso. Y ya se está en el debate. ¿Qué opina? No se le entiende la propiedad sin ofender. ¿Qué opina de las niñas abusadas que quedan embarazadas? Ojalá nunca le pase a ella o a su hija. Si fuiste abusada sexualmente y te quedan embarazadas, ¿qué harías? Espero su respuesta. Va a tener el hijo y lo va a amar. Yo soy psicóloga, soy psicoterapeuta, atiendo 20 personas por semana. El aborto no es terapia psicológica. Está la opción de dar en adopción para no tener que hablar al chico. ¿Cómo si fuera un perrito? Dejarle vivir. No, es perrito. ¿Cómo va a decir eso? ¿Cómo si fuera un perrito? No, 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 señora. Hay mil de paréntesis que se le adoptan. ¿A qué adoptar? 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 ¿Por qué no se tratiza la adopción? El aborto no es psicoterapia, no es terapia psicológica. Es un tema de salud sexual y reproductiva. No tiene nada que ver con la psicología. O sea, eliminar, 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 tiene que ver solamente con la psicología. Tiene que ver con que le vas a ver al producto de la violación todos los días. ¿Vos le estás llamando producto? ¿Vos le estás llamando producto? A quien yo he hablado con personas que tienen hijos, que tienen hijos adultos. En cuñado me ha tocado la triste experiencia de hablar con mujeres que odiaban sus hijos, que odiaban, que en serio, que maltrataban, que esto. Entonces, ¿por qué lo hacía? Porque me obligaron a tener. Pero yo estoy convencida, no soy psicóloga, soy solamente una simple abogada, entonces hablo y hablo desde mi experiencia. Yo he hablado con muchísimas mujeres y después me he convencido, me encantaría hacer una investigación sobre el tema, pero ya soy muy bien que ya no lo voy a hacer, no va a dar esta edad. Pero los niños maltratados normalmente son niños. Esos no fueron queridos desde el vamos. Y también te confieso que creo, vos sabés que el lugar más peligroso para una niña y un niño es su casa. El abuso sexual se da en dónde? De primer lugar, los padres. Segundo, padrastro. Tercero, tíos. Después, abuelos y qué sé yo. Yo estoy convencida que si vos, como hombre, sos capaz de violar a tu hija, de abusar de tu hija, yo creo que ahí hay un profundo. Porque su psicóloga probablemente tenga una respuesta o pueda estudiar el tema. Yo creo que son niñas que no fueron, niñas o niños inclusive, que fueron despreciados desde el momento que se produjo esa gestación. Y por eso hay que matar a un niño. Y por eso hay que matar a un niño. ¿Por qué hablas de matar a un niño? Yo creo que es matar a un niño. Es la manipulación. Es la manipulación. Claro, es la manipulación para matar a un niño. ¿Cómo le dejo hablar a ella tan tranquilamente? Soy psicóloga, soy psicóloga. Me avisaron de la línea de este programa totalmente pro aborto. Me avisaron que no me iban a dejar hablar. Es pro vida. Es pro vida. Disculpame. Es pro vida. Es pro vida. Es pro vida. Es pro vida. Es ir a la línea que avisaron. A mí la gente sabe que tiene que consultar. Me avisaron que no me iban a dejar hablar con la línea totalmente pro aborto. Déjenme hablar con toda la tranquilidad como lo decalaba la señora. Voy a hablar del tema, por favor. Pero no le llamen niños. Un Estado que llega a este asunto del aborto, es un Estado fracasado en políticas sociales, políticas públicas, transición. Un Estado que no trabajó en los factores sociales para que haya tantas violaciones, porque vos ves un montón de niñas embarazadas en los bañados. Yo trabajé en el bañado sur, trabajé en el bañado norte, hice psicología comunitaria, celo, que es la realidad social. Entonces, me espanta que haya que hablar de aborto antes de solucionar los problemas que llevan a una chica a estar desesperada por abortar y a lo que lleva a una persona a violar, a que haya asignamiento, a que haya... Entonces, tenemos que resolver esos problemas. Tenemos que ocuparnos en resolver. Hay que priorizar los cambios sociales antes que... Sarmiento va a matar al paraguayo en el vientre de sus madres. Ahora se va a matar al argentino en el vientre de su madre de manera... Se relativiza la vida. Se relativiza la vida. Es más fácil que una mujer piensen abortar. Está mal el derecho a la vida superior al derecho a la vida superior. Es más fácil, no es más fácil, no es más fácil, no es más fácil. Es más fácil, no es más fácil, no es más fácil. A mí me interesa. Yo quiero que me explique, por favor, una cosa. ¿Por qué la gente, por qué las personas? Eso es hoy, a veces, y de su decisión por mi postura. Yo te cuento hoy en Facebook cosas así muy interesantes, y muy contradictorias. La gente decía, los prohibidas, yo no sé vos, no son prohibidas, de acuerdo, pero muchos fundamentalistas de la vida, que en realidad son antiderechos, a mi criterio, hablaban de que, ¿por qué no se les mata a los violadores? Entonces, resulta que... No estoy de acuerdo con eso. Entonces, resulta que estoy diciendo lo que yo vi y lo que me mandaron. Entonces decía, bueno, estoy en desacuerdo con el aborto, bien, hasta ahí bien, porque yo admito, en mi familia yo tengo gente que está en desacuerdo con el aborto, y que está de acuerdo con la planificación familiar, porque tienen la posibilidad de hacer planificación familiar, que está de acuerdo con todo lo que tenga que ver con educación, porque tienen la capacidad que la... Pero la responsabilidad que va a asumir en particular. Pero, pero yo te digo una cosa, la misma persona que decía, yo no estoy de acuerdo con el aborto y hay que matar a todos los violadores, entonces decía, va a irse a coa, o sea, hay que matarle a la vida que ella vive, y a un feto, o sea, esas contradicciones que a alguien le llamaron, no es que no la tengo. Espera, espera, vamos a escuchar a la gente. ¿Por qué no abortar todos si son fetos mamá? Ah, porque para eso existe la paternidad, y maternidad responsable, querida y desigida. Espera, claro, una pita, una pita. Sí, la gente... No decidimos que yo a la gente... La gente opina y dice, da pena escuchar a la mujer de rojo y sombrero, de repente ella define qué es vida y qué no es vida, se convirtió en Dios, desde el momento de la concepción, es un ser vivo, ser vivo. Gabriela, razonable y característico de la mujer, es tu proceder, actuar y pensar, esas leyes y convenciones están escritas por hombres que también fueron fetos alguna vez. Por favor, el derecho a la vida es por todo, sin excepción, tanto la mujer como el niño es en concepción. Sin sentido a las argumentaciones de la abogada y su soberbia al hablar sin palabras. Gabriela, totalmente coherente tu punto, me encanta cómo sigue ahí felicitando a Gabriela. Es mucho más difícil mi posición que la de ella, es la que hay, que ella defiende la vida, es fantástico. Yo defiendo la vida de la mujer. Tupi, no la de la mujer, yo la de todos. Tupi, por favor, no la de todos, no la de todos. Solo Tupi encontrarás ofertas con regalos para papá como televisores hasta 75.